¡Hola chicos! Bueno, vamos a cambiar un poquito el tema y vamos a hablar hoy de la sinonimia. Yo estoy seguro que después de los tres días que llevamos de Centro de Interés trabajando en Centro, todos tenemos ya muy claro lo que es la sinonimia, las palabras sinónimas. Pero os lo recuerdo un poquito, ¿vale? Para que no se os olvide. Palabras sinónimas son aquellas que se escriben totalmente diferente, pero que significan lo mismo. Algo tan simple como coche o automóvil son dos palabras sinónimas. Fijaos que no tienen nada que ver como se escriben de coche o automóvil, absolutamente nada parecido, pero significan lo mismo, ¿verdad? Balón y pelota, ordenador y computador, yo que sé, cualquier cosa que se nos ocurra, que signifique lo mismo, bonito y guapo, significan lo mismo, pero no tienen nada que ver. Pues eso son palabras sinónimas. Y justo lo contrario, las antónimas, ¿qué son las palabras antónimas? Pues palabras que significan justo, 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 lo contrario, lo opuesto totalmente. Por ejemplo, bueno, malo, efectivamente. Alto, bajo. Listo, no que yo sea listo y que tú seas tonto, ¿no? Estamos diciendo antónimos. Listo, tonto. Guapo, feo. No sé, blanco, negro, también pueden ser antónimos incluso, si queremos. Dar, recibir, son antónimos también. Esos son los antónimos. Palabras que significan justo lo contrario y sinónimos, palabras que significan exactamente lo mismo. Pues ya sabéis otra cosa más, chicos. Venga, muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.